La Junta Provincial Electoral realizará la entrega de las credenciales a los candidatos electos por la ciudadanía el 23 de febrero mediante el voto electrónico. La Junta Provincial Electoral va a entregar las credenciales, ¿no es cierto? Posterior, el 14 de mayo, las autoridades tomarán posesión de sus crueles, de sus autoridades, de sus respectivas dignidades. Posterior a eso, es decir, el día 15 de mayo, por dar un ejemplo, el gobierno, el alcalde de la Concordia y de Santo Domingo podrían convocar a los señores concejales y a las señoras concejalas a la sesión inaugural para designar a su segunda autoridad municipal, que sería la vicealcaldesa. Pero no en el caso del Consejo Provincial. ¿Por qué? Porque el Consejo Provincial primero tiene que saber quiénes van a estar en representación de las juntas parroquiales rurales ante el Consejo Provincial. Y eso, dice el artículo 92 del Código de la Democracia, que tiene que ser 15 días posteriores al 14 de mayo. En ese lapso de tiempo. En ese lapso, en esos 15 días, del 14 de mayo al 29 de mayo, que sería cuando tiene que llamar el señor prefecto a la sesión inaugural o a la primera sesión, tienen que determinarse entre las juntas parroquiales quiénes van a estar en representación de ellos ante el Consejo Provincial.